Estamos en el primer debate del Estado de la Ciudad de esta legislatura apenas hace un año de la constitución de esta corporación municipal y este, yo voy a hablar de Chiclana, este es el programa que las socialistas y los socialistas hace poco más de un año nos presentamos a las elecciones municipales y por encima de las siglas aparecían siempre Chiclana y es que así lo sentíamos todos y todas los que constituíamos la candidatura entre la que se incluía la señora Batista tantas veces aludida y en la que en su fila también se encuentra una persona que estaba afiliada a Ciudadanos pero bueno, dicho esto y no me quiero marear, como digo aparecía siempre Chiclana y eso que sentíamos en aquel momento lo seguimos sintiendo en el día de hoy y este programa electoral tenía dos vertientes, por un lado la ambición de una mejor Chiclana, la ambición de una Chiclana imparable y por otro lado la consolidación de un proyecto de ciudad que gracias a la estabilidad de un gobierno liderado por nuestro alcalde ha hecho que Chiclana ni se pare ni baje el ritmo y ambas vertientes, como digo, ambición y consolidación van a hacer y están haciendo de Chiclana una ciudad más próspera en términos económicos, con más cohesión social y más sostenible en términos medioambientales La Corporación Municipal ha celebrado esta mañana la sesión extraordinaria del Pleno sobre el Estado de la Ciudad en el que el alcalde José María Román y los portavoces de los distintos grupos municipales han analizado en qué momento se encuentra el municipio casi 15 meses después del inicio del actual periodo corporativo El regidor Chiclanero ha resaltado que la ciudad está muy bien social y económicamente con un proyecto de ciudad claro y con ritmo diferenciador respecto a otros municipios en el entorno El alcalde ha enumerado parte de las numerosas actuaciones y medidas que se han llevado a cabo en estos primeros 15 meses de periodo corporativo entre ellas la aprobación, a principios de año, del presupuesto municipal que asciende a 134 millones de euros Además ha comentado que han visto evolucionar las inversiones de los fondos europeos, entre ellos la EDUCI que han supuesto un global de 40 millones de euros y el cumplimiento del 100% de los proyectos e incluso más de los previstos En cuanto a vivienda, José María Román ha recordado la fuerte apuesta por la ejecución de nuevas viviendas de protección oficial en Chiclana Tras la entrega de las 55 de la Cucarela, hace unos meses, se empezó una nueva promoción de 18 viviendas en alquiler y este viernes se apuntará la primera piedra a las 47 viviendas en esa misma zona de la ciudad y ya se encuentran en fase de licitación las 26 viviendas de la primera fase de la barrida del Pilar Pero no se queda ahí la cosa, según ha apuntado el alcalde, puesto que se ha continuado con el Plan Ciconia con el que ya se cuenta con medio centenar de viviendas para alquiler social la firma de un protocolo con COVID para favorecer el derecho a la vivienda o los programas de rehabilitación de comunidades Por otro lado, en materia de formación y empleo, el alcalde ha recordado que el número de desempleados se sitúa en 8.072 actualmente cuando en mayo del pasado año era de 9.439 y en agosto de 2023 de 8.723 Además, en equipamientos e infraestructuras, ha destacado actuaciones como el Centro Nueva Gadeira el Hub Digital, el Centro Deportivo Costa Santipetri, la Estación de Autobuses, la Alameda del Río la Torre Mirador, el Espacio Expositivo de Muñecas María Emilia Lira el Coworking Fábrica de la Luz de la mano de la Cámara de Comercio la instalación de farolas en el diseminado, las mejoras en distintas barriadas tuberías en una veintena de calles urbanas o las campañas y aglomerado Han mejorado los servicios a la ciudadanía con los nuevos contratos de limpieza viaria recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes, salvamento y socorrismo o más ayudas sociales Por último, José María Román ha recordado la buena marcha del turismo en Chiclana con un impacto económico de unos 1.600 millones de euros en los meses de julio y agosto y un precio medio diario por habitación muy por encima de la media de la provincia de Antalucía El regidor considera que se debe seguir trabajando para que ese motor económico que supone el turismo siga dando resultados, incidiendo en que lo mismo sucede con el urbanismo donde está previsto que se pueda aprobar el plan de ordenación urbana en el primer semestre del próximo año mientras que seguirán trabajando en la aprobación de los planes especiales o la ordenanza de los asimilados fuera de ordenación Que me llamen pedigüeño, pero yo pongo a la mano, si le dan dinero a la línea o al puerto a mis amigos hermanos y a Juan, yo pongo a la mano también De momento la tengo vacía, pero yo voy a seguir poniéndola No me voy a aburrir Y a los plenos, en cada pleno y en cada comisión informativa a eso me dedico, a recordarlo ¿Por qué? Porque yo tengo claro a qué me dedico por eso soy alcalde de Chilano, porque tengo claro que me dedico a Chilano Yo no he querido ser parlamentario andaluz, nunca Ni senador, nunca Ni diputado en el Congreso, nunca Ni director general, ni no sé qué Todas esas cosas han pasado por delante mía, nunca A mí me tira esto A otra gente le tirará otras cosas, a mí me tira esto Yo no sé si ese matillo llega a ustedes a entender Es el amor a la tierra Las energías que yo gasto, las gasto aquí No soy capaz de gastarlas en otra cosa Porque gasto la energía en lo que me ilusiona y en lo que me apasiona Tenemos una estrategia política para el próximo curso De estos temas que hemos estado hablando Tenemos toda la tarea que hemos hablado De todos los asuntos que van también de todas las delegaciones Que no son de infraestructura, que no son de planificaciones Que es del día a día con la ciudadanía Con barriadas, con tantos y tantas cosas Que eso va, creo que francamente bien Y nos gustaría Y voy a escribirle una nueva carta A Moreno Bonilla Igual que le he escrito ya dos cartas A la delegada de salud Dos cartas a la de educación Le escribiré una nueva carta A Moreno Bonilla que se la entregué Una primera con la primera toma de posición Una segunda con la segunda toma de posición Y ahora la haré la tercera Entre otras cosas Porque de todo lo que estamos hablando Las competencias están en la junta Y porque hay un tema que me preocupa Por ejemplo en suelo industrial Mira el río ¿De quién es el suelo futuro industrial de Mila Ríos? ¿Quién es el propietario del 100% de ese suelo? ¿Sabe usted de quién es? La Junta de Andalucía ¿Quién tiene que planificar ese suelo? La Junta de Andalucía ¿Queremos seguir creciendo industrialmente? Se lo he dicho a la Junta de Andalucía Se lo he dicho al director general de urbanismo Se lo he dicho a la delegada de gobierno Se lo he dicho al consejero de presidencia Y estoy esperando Pero no voy En definitiva no nos va a coger Y termino con esto No nos va a coger con Parados Ha sido un buen año Hay proyectos de futuro Para la ciudad No nos va a coger